Con todo el alma Pasiones viejas o nuevas, se confunden en mi pena Pasiones viejas o nuevas, se confunden en mi pena Ay, son tus faltas que me llevan a vivir esta condena Son tus faltas que me llevan a vivir esta condena Condena, condena, condena bajo tu falta Me quema, me quema el fuego de tu mirada Me quema, me quema el fuego de tu mirada Con todo el alma, con todo el alma Me quiero con todo el alma Los mejores remits con Alejandro Fuertes Alejandro Fuertes Con to del alma, con to del alma te quiero con to del alma Te quiero con to del alma Te quiero y pierdo la calma por la furia de tu pasión Te quiero y pierdo la calma por la furia de tu pasión Ay, embriagada con todo el alma por el licor de tu tentación He caído en tu cama seducción por tu ternura Aferrada con todo el alma al calor de tu piel desnuda Aferrada con todo el alma al calor de tu piel desnuda Con todo el alma, con todo el alma te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Quiero morir sin querer, no sarte toda mi vida sin que es amarte Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Gracias por ver el video.